Fallece joven que a través de las redes sociales pidió ayuda a la primera dama. Falleció en Santo Domingo la madrugada de este viernes. El reportero gráfico Alex Villegas, quien padecía de cáncer de pulmón y pidió ayuda a través de las redes sociales a la primera dama de la República Dominicana Raquel Arbaque. Villegas estaba ingresado en el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares INCART donde recibió la visita de Arbaje mientras permanecía con vida. Aquí estoy postrado en una cama del INCART con cáncer de pulmón. Necesito que me ayuden con lo que ustedes puedan. Me conformo con una visita porque sé que usted es una mujer noble, solicitó Villegas en su cuenta de Twitter. Tras la visita de Arbaje, esta indicó que no publicaría fotos del encuentro con Villegas por respeto y que ese momento quedará guardado en mi corazón. Gracias Alex por permitirme compartir ese momento tan íntimo contigo, orar y que hayas sido tú el que nos dirijas en la oración, escribió la primera dama en Twitter. Alex Villegas era miembro del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión. Además, trabajó para medios como Telemicro en el programa Proceso también con Daniel Cantará. Esta situación humanitaria que ha tenido, en este caso, la señora Raquel Arbaje, primera dama de la República Dominicana, quien ha demostrado ser una persona con un corazón noble y que ha estado cerca de la sociedad, que está cerca de la gente y que siempre está dispuesta a ayudar. Ver este gesto, como ella se desprendió y los que vimos en Twitter, como de inmediato ella dijo, llegando, en pocas palabras, claro que estaré ahí. Y ahí está el resultado. Quizás su último deseo, el de Alex, era verla y luego de verla, entonces, se despidió de la tierra. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Vieron el Twitter? ¿Pudieron ustedes comentar o compartir las opiniones, tanto de uno como de otro? Dejen sus comentarios. Comenten y compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También, recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music y el mío personal, mi Instagram, arroba adanlexter. ¡Nos vemos en el próximo video! Esta Navidad me la voy a pasar solita y vacía, nada es como yo lo quería, como yo lo planeaba y por eso yo sonreía, pero mientras el tiempo pasa, la cosa se vuelve una porquería, y en monotonía, me estoy hundiendo en una agonía, da pena ver mi familia dividida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.